El domingo primarias en UPN para conocer las personas que van a encabezar la lista del partido al Congreso tras el acuerdo con Ciudadanos y los populares. El partido regionalista en virtud al acuerdo en Navarra Suma se reserva a los puestos 1, 2, 3 y 5 a la Cámara Baja y en la lista de los aspirantes presentados figuran dos nombres propios, los parlamentarios Sergio Sayas y Carlos García Adánero, a quienes hay que sumar los de Leonora Mijailova, Ana María Ruiz de Arriba y María Isabel Echave. Para el Senado no habrá votaciones puesto que se ha presentado un único aspirante y nombre propio también en el partido regionalista, el parlamentario y exsecretario general de UPN, Alberto Catala.